Música Hola Cariño Ahora Hola, buenas tardes, soy Antonio García, el nuevo director de la Unidad de Gestión Clínica de Almonte y nos hemos reunido aquí en el bodegón de Serafín esta tarde con los presidentes o los representantes de las asociaciones del pueblo con el fin de acercar el centro de salud, la sanidad al pueblo en sí mismo Lo que queremos es que nos vean como una entidad cercana y que aprovechen nuestra asistencia para consultarnos cualquier tipo de cosa La reunión estará presentada por Paco Poyato, Pepi Espina y a su vez hablaremos del plan de participación ciudadana y de cómo se mueve el centro de salud, cómo están en este momento organizadas las diferentes estructuras y después con preguntas por parte de las asociaciones con el fin de responderlas y hacerlo de esta manera, que nos vean cercanos y que podamos ayudarlos en la sanidad del pueblo De acuerdo, muchas gracias 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 Gracias